hola amigos qué tal bienvenidos a un vídeo más de relojes de antaño se llegó el momento de presentar este reloj y este vídeo a mí me tiene muy contento bueno para elaborar este vídeo créanme que me llena de ánimos de energía poder presentarles este reloj porque para mí pues representa más que un simple reloj para mí representa volver a las raíces a lo básico de lo que es la relojería mecánica la relojería tradicional y sobre todo en piezas como ésta que estaban dirigidas ya lo veremos poco a poco estaban dirigidas creadas como desde un inicio de sus tiempos en las pues los relojes estuvieron diseñados como artilugios para proporcionarnos la hora pero aquí es lo que me encanta como la el ingenio de la mecánica que engloba un reloj está dirigido hacia segmentos que están carentes de algunas de las de algunos de los sentidos que una persona común y corriente mantiene básicos el auditivo olfato el gusto y la vista vamos a hablar en este caso de este reloj en especial este arsa arsa es la abreviación de la del nombre august raymond s a august raymond ya les hablaré un poquito de lo que es esta marca pero les comento antes de empezar con todo eso ya saben que si puedo proporcionar algún dato de la de la compañía que realizó alguno de los relojes que presentó pues obviamente recurro recurro a la información disponible entonces este pues ya hago una recopilación de datos muy básicos y puedo presentarles en mayor contexto lo que es cada pieza bueno este reloj les digo que a mí me mantiene muy muy animado para hacer este vídeo y para seguir en el camino de presentarles más relojes todavía futuro porque pues porque tiene una función bien curiosa y muy útil hoy en día lo podemos ver como un reloj así simplemente curioso pero créanme que ser para mí es la respuesta de la relojilla tradicional y de una marca pues que tenía una preocupación legítima por las personas que estaban impedidas por alguna situación en su vida del sentido de la vista ya fuese que fueran personas invidentes o que definí simplemente tuvieran una disminución en su rango de visión porque les digo que hay que me encanta este tipo de artilugios hoy en día lo vemos como una curiosidad les repito porque porque notamos que es un reloj que tiene una tapa iba a decir tapa abatible pero mejor dicho es una tapa que se abre por medio de bisagra y notamos que en la esfera tiene unas protuberancias de bastante consideración para qué para ser sensibles al tacto es un reloj diseñado creado construido para el sector de personas invidentes o con disminución de su sentido de la vista y pues eso es algo que a mí me agrada mucho recordar entonces ahora sí primero pasemos a la que es la historia de la marca ARSA ahora puedo decirles ARSA que es la abreviación les comentaba de August Raymond S.A. August Raymond era una persona que nació en bueno pero mejor dicho la August Raymond era el dueño de la compañía el fundador de la compañía esta compañía se fundó en 1898 obviamente como todas las de la época construyendo relojes de bolsillo que era lo que lo que había solamente en esos tiempos finales ya para últimos años del siglo 19 nació en 1898 para 1906 compró la compañía vamos a ver esto es algo que me gusta porque está esta marca muy desconocida hoy en día tiene un gran pasado un gran pasado o una conexión en el pasado en su historia con marcas que hoy son muy 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 de renombre y a eso vamos bueno decíamos en 1906 este señor o el dueño de la compañía August Raymond compró la empresa Valdeux Watch Company esa empresa obviamente pues pasó el tiempo y en 1910 después de haberla adquirido si les suena esa empresa Valdeux seguramente sabrán por qué porque en 1910 él vende la compañía Valdeux a la compañía Raymond Freres o los hermanos Raymond S.A. y esta empresa a la vez convierte esa esa compañía Valdeux simplemente en Valdeux S.A. y Valdeux para el año 1929 pues quedó conformada y es hasta la fecha una empresa o un nombre muy afamado entre las empresas o las compañías que elaboran en calibres para relojes un calibre muy destacado en muchas marcas de relojería actual todavía bueno para 1910 este señor o bueno la empresa recibió la medalla de oro en la expo mundial de Bruselas eso ya ya habíamos comentado en otros vídeos pues son reconocimientos que recibe una compañía en base o con base en los en los avances que o los aportaciones los aportes que da la a la industria relojera en su momento pues para haber recibido la medalla de oro imagínense pues es una compañía que que bastante innovación tenía para 1914 recibió su segunda medalla de oro en la exposición nacional de 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 suiza si no me falla la memoria repasar eso antes de iniciar el vídeo pero pues bueno en la exposición nacional de suiza en berna recibió la segunda medalla de oro es decir recibió en 1910 y 1914 un pan un par de esos reconocimientos como innovación podemos decir de la marca según lo que leí que desde 1909 la compañía arsa fue una de las primeras empresas en utilizar las juntas de estanqueidad y los amortiguadores en sus relojes de pulsera hablamos que en los 20 ya ya se ya se iniciaba la construcción de relojes destinados para el uso en la muñeca entonces pues podemos ver que en una compañía bastante innovadora bueno para 1926 august raymond adquirió la compañía otra más unitas watch company de la allá en la zona de suiza unitas es una compañía de calibres o es una marca de calibres igual también muy afamada y hasta la fecha pues todavía todavía goza de mucho mucho renombre entonces podemos ver que en el pasado de esta compañía de arsa tenemos ya a valyux y tenemos también unitas este reloj de hecho tiene un calibre unitas lo vamos a revisar este dentro de poquito minutos bueno en los 30 en los años 30 la compañía arsa comenzó a producir relojes con normal con cómo se puede decir con las funciones de cronómetro y de cronógrafo ya que desde ahí viene la la fama de todas las compañías tanto de valyux como de unitas de construir calibres con esas con esas características para los 40 arsa entró la compañía arsa se dedicó a la manufactura de relojes también con la complicación de la fase lunar muy de renombre ya presentó un reloj haste también con la función de fase lunar calibre buren y pues tenemos en cuenta tomemos en cuenta pues que en esos años en los 40 hacer una función muy muy socorrida o muy bien aceptada por los consumidores de la industria relojera ya en los 70 circuncionó como tantas compañías de suiza en la procuró incursionar o intentó al menos incursionar en la tecnología de los relojes de cuarzo no resistió la crisis del cuarzo y en los 80 pues sucumbió la compañía ya para los 90 la volvieron a relanzar pero pues para quienes somos amantes de los relojes viejos ya no la consideramos estrictamente la misma compañía de antaño bueno ahora si pasemos a este reloj arsa este reloj en los 50 este la compañía arsa fue reconocida sobre todo por dos tipos de relojes que eran muy buscados en la época uno era el reloj de horas saltantes próximamente mostraría algunos de horas saltantes y el segundo reloj que era su su emblema digamos era este reloj al que todo mundo bautizó como reloj tipo raile ya podemos verlo ahora sí con toda calma vamos a analizarlo es un reloj arsa recordemos arsa quiere decir august raymond sociedad anónima un reloj con cuerpo de latón como la gran mayoría de los relojes de la época este es un reloj que tiene ya hemos visto un botón para poder acceder a la a la esfera carátula o dial como quieran nombrarle la cual viene provista de estos que chipotes estas estas protuberancias y está diseñado así podemos ver que tiene unas manecillas muy 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 fuertes muy corpulentas se nota de inmediato que son para uso rudo porque pues porque estos señores en esa compañía se les ocurrió inventar este este reloj para las personas que tienen carencias de vista no es necesariamente o no es precisamente un reloj braille ya que la numeración no viene precisamente en braille simplemente se se puede uno dejar guiar por las por la cantidad de protuberancias que hay y gracias a eso podemos ubicar de manera táctil el 12 el 12 vemos que tiene 33 protuberancias y de ahí podemos distribuir el dedo o pasar el dedo la yema de algún dedo el que queramos por la esfera para poder sentir el orden de las horas para personas que tienen la vista común no hay mayor inconveniente y las manecillas insisto manecillas muy muy resistentes aquí se ve la construcción de las manecillas muy muy fuertes contundentes para resistir de igual manera la presión de los dedos entonces que sea la persona que que llevaba este relojito en la muñeca bueno la persona que llevaba el reloj lo que hacía era proceder a abrirlo después ubicar de inmediato pues ahora automáticamente bueno en la gran mayoría de los relojes podemos saber que la corona está en el 3 en el número 3 pero en este caso tendríamos que pasar los dedos hacia el ubicar donde está la la triple protuberancia ubicar el 12 y de ahí empezar a recorrer contar el primer puntito el segundo puntito y el tercer puntito primero ubicamos entonces la manecilla una larga y una corta la manecilla corta sabemos que es la horaria lo ubicamos y vemos que está casi en el 3 después volvemos nuevamente ubicamos la manecilla de los minutos y está en el número 11 contamos los minutos entonces podemos saber que está la minutera en el 55 en el minuto 55 y que faltan entonces 5 minutos para las 3 creo que estoy haciendo bastante presión a las manecillas estos relojes están diseñados este pues para que con un toque muy suave podamos sentir la las mencionadas protuberancias como podemos bueno a mí me gusta hacer este comparaciones podemos tenemos en este caso este billete de méxico de 20 pesos para personas con discapacidad visual o disminución visual podemos ellos pueden identificar el billete sintiendo estas dos aquí está estas dos cómo se les llama estos dos pequeños grabados que tiene aquí en este papel transparente indica que son cada uno de estos circulitos indica 10 unidades aquí hablamos de 20 unidades entonces una persona que no tiene capacidad de visión bien con el tacto puede sentir dos dos puntitos y sabe que es un billete de 20 pesos este billete también de los nuevos que sacó el banco de méxico igual en este caso 50 pesos que hace la persona ubicar donde está la porque ninguna otra parte del billete tiene tiene esos surcos o esas aquí está esas delimitaciones esas indicaciones entonces ubican aquí la parte en donde se sienten ligeras protuberancias y la persona el invidente pasa el dedo y cuenta los círculos que tiene en este caso son 5 10 20 30 40 50 y sabe que está recibiendo un billete de 50 pesos las personas que tienen la que son que tienen la capacidad de la visión disminuida o que es definitivamente son invidentes tienen una gran ventaja por sobre otras personas comunes y corrientes en cuanto a que al carecer de un sitio de uno de los sentidos e intensifican la sensibilidad de otro estas personas son muy buenas para dar masaje las personas invidentes muchos reciben capacitación dado que tienen una sensibilidad muy especial muy distinta a una persona común y corriente miden muy bien la aprenden con el tacto a reconocer texturas y aprenden también a simplemente con un pequeño roce identificar todo tipo de anomalías entonces por eso es que son muy buenas personas para dar masajes corporales la masoterapia me parece que le llaman entonces pues por eso eso como dato alterno bueno para no estirarme tanto porque ya no quiero hacer vídeos tan tan largos vamos a ver este relojito insisto ya vimos cómo se lee la obra vamos a ver la máquina uno pensaría pues bueno este reloj a ver que tenemos por detrás una tapa de fondo con el fondo de acero inoxidable y un número de referencia buscamos siempre daré recomendaciones no está por demás recordemos vemos la tapa muy bien muy bien adherida muy bien esté pegada a la caja de reloj buscamos en la gran mayoría de relojes antiguos buscamos este pequeño cuño esta pequeña apertura y ahí es donde vamos a insertar nuestro abridor navaja o lo que tengamos para botar la la tapa vamos a proceder a hacerlo procurando no maltratar el reloj ahora sí lo abrimos y vamos a ver por dentro no tiene nada recordemos esta pequeña chaflán como le llaman o este pequeño rebaje en el extremo de la tapa es para que ahí metamos la la navaja o el abridor que tengamos a la mano bueno hay que ubicar esa pieza para después poder colocar nuevamente en la tapa eso aquí tenemos el reloj bien en un calibre y unitas muchos lo pronuncian en inglés bueno en este caso no tiene no le veo la situación aquí voy a tratar de ubicar en donde se hemos dicho varias veces donde se puede localizar el logo de la compañía aquí se alcanza a percibir híjole es una u y una t lástima que no se alcanza a percibir bien con la luz que tengo pero el símbolo es más o menos déjenme apuntarlo con una pluma que tengo aquí permítanme tantito voy a hacer una pausa bueno más o menos el símbolo es así una u y una t unitas entonces esa ese calibre lo podemos ubicar ahí se percibe mucho mejor qué bueno que lo puse esta distancia se alcanza a percibir aquí la u y la t el calibre el número está por encima no se alcanza a percibir bien con la cámara pero yo ya lo había anotado antes tenemos que es un calibre unitas en 63 76 bueno el 63 76 es un calibre que con una frecuencia o que late una frecuencia de 21 mil 600 alternancias por hora estos son tres ejercicios su reserva de marcha es de 47 horas y es una máquina con 17 joyas podemos ver aquí el calibre hay personas que cuando ven una característica diferente en un reloj así sean los de horas saltantes piensan que las máquinas son muy diferentes a las convencionales y no precisamente ahí radica el el ingenio ahí radica el romanticismo de quienes nos gustan los los relojes antiguos de entender de ver y comprender cómo es que con las mismas herramientas es decir con la misma con la misma con el mismo tipo de calibres de los que se disponía haciendo una ligera variación un diseñador podía elaborar relojes tan peculiares como éste y está un reloj estilo braille diseñado específicamente para personas invidentes o con debilidad de la capacidad visual tenemos en la esfera una esfera esmaltada a la que aquí le quisieron resanar y de una manera muy burla pero bueno ni hablar así se quedó quisieron resanar esta parte de esmalte que ya por alguna situación se lo habían removido vemos igual las agujas esmaltadas también y esté impresas todas las indicaciones el nombre arsa abajo 17 joyas viene protegido con el sistema inca blog probablemente hablaremos de eso también en algún momento para comprender los sistemas que había para amortiguar los golpes y aquí está el sello que mucha gente busca Swiss made esta marca arsa sigue actualmente produciendo este reloj tan trascendente fue que todavía hoy en día lo podemos ver lo podemos ver producido y lo podemos conseguir si alguien por curioso por mera curiosidad lo quiere comprar puede comprar el reloj actual déjeme cerrar bueno decía si alguna persona quiere tener un reloj braille pues perfectamente se puede conseguir son relojes ya bastante subidos de precio estos relojes antiguos estos relojes viejitos no pero no no les dije verdad que este reloj es de 1970 por el calibre que tiene el calibre de unitas 63 76 el año de producción del calibre al menos fue aproximadamente 1970 es decir tenemos ya un reloj pasadito de 50 años pasadito de medio siglo y este pero este reloj bueno este esta característica de reloj braille la compañía la produjo les comentaba en la introducción desde los años 50 es decir que tenemos un reloj ya casi con con 70 años a cuestas bueno una innovación que lleva ya 70 años y que hoy en día todavía se produce en el mercado cuando esa es la insisto es la parte romántica de los que coleccionamos relojes vintage que alguien nos dice mira tengo este reloj x a este reloj tiene tal innovación y uno pues yo me voy al cajón de los recuerdos o en mi caso a los cajones en donde tengo mis relojes guardados y rescato piezas como esta y les digo mira que crees pudiera comprar el reloj actual pero para qué si puedo tener una pieza de época original y con toda la historia de vida detrás de sí una pieza que es producto de ingenio esta ya sería yo creo calculo que sería una segunda generación de relojes para ser de 1970 pero de todas maneras sigue siendo parte de esa estirpe de relojes braille en algún comentario o varios comentarios he leído también de que hay relojes rusos o de la extinta unión soviética de este estilo si insisto que bueno y esos relojes rusos son fueron herederos o fueron quienes siguieron la huella de este reloj en específico de esta marca en específico Arsa quien pega primero pega dos veces como dice el refrán entonces Arsa fue la compañía que originalmente inventó este sistema braille o tipo braille para las personas invidentes después pues digamos que fue copiado entre comillas o adoptado por muchas marcas en el mundo pero siempre es bonito tener una pieza de la marca que detonó todo eso la marca original para relojes para personas invidentes Arsa bueno este listo no 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 tomamos medidas vamos a tomar medidas de veras aprovechando que les muestro el que tengo el reloj que tengo puesto es un reloj sicura también una marca con un pasado pues rico y que está aunada a una de mucho mayor prestigio ya hablaremos de eso un reloj curioso porque es un reloj que en su momento lleve a que lo lo enchaparan y pues me arrepiento un poquito porque porque el reloj estaba muy tallado de toda la caja pero ahora contrasta mucho el tono de la chapa el tono dorado de la caja con el desgaste de la esfera esos puntitos que se le hacen por la edad aun así no me desagrada es un reloj curioso por el fechador que tiene al número 2 esto me hizo acordarme de mi amigo el guaguara alias el coleccionista serio que presenta un reloj creo que Oris supuestamente Oris pero yo no veo que tenga el calibre de Oris bueno ese es un reloj del cual hablaré en su momento un sicura con una característica curiosa en el calendario calendario al 2 un reloj bonito un reloj que tiene su historia también y de la cual hablaremos en su momento la historia a grandes rasgos de lo que es la marca sicura bien vamos a ver el reloj raile que diámetro tiene para los estándares de la época digo para la época que supongo que cumplirá con los estándares vamos a ver de diámetro con corona 36.6 milímetros sin corona 34.5 34.4 milímetros de total extensión total 41 casi 42 milímetros de espesor aquí si va a ser bastante considerable pues por las características del mismo reloj 9.8 milímetros y aun así es más delgado que muchos relojes actuales aun siendo de cuerda los actuales bueno que más fue ah bueno pues algo que dicen que no no había no comento y debería de hacerlo también ahí es el el ancho de de entre asas para las correas oh ahí está vamos a ver ah ya me está fallando mi calibrador a ver y delante de todos que pena 18 milímetros para correas de 18 milímetros vamos a mostrar el reloj puesto aquí está un reloj estilo braille vamos a hacer la prueba se abre se ubica el 12 y de ahí las manecillas que den la misma lo deja la misma ahora sin querer bien así es como está este espero no hayan tomado a mal la broma de la presentación del relojito en el short pero pues hay que tener un poquito de sentido del humor se me ocurrió y pido disculpas a quienes se hayan ofendido porque tuvo varios dislikes en fin esta era la presentación que les iba a hacer espero les haya gustado no les haya aburrido al menos y si encuentran un relojito de estos en sus andares si son así como yo que andan en de compras en cualquier lado y curioseando entre las chácharas que se vendan en los mercadillos o tianguis probablemente al igual que yo en algún momento puedan encontrar un relojito como este no son caros en comparación a los relojes de hoy en día y es una pieza curiosa que dará de qué hablar créanme y si saben la historia de la marca o la pueden investigar es algo sumamente sencillo ya que hay de varias marcas con estas características pues disfrútenlo presúmanlo ¿por qué no? bien espero les haya gustado no se me hayan dormido y nos vemos en la próxima adiós chau Gracias.